Bueno, 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 ahora vienen unos por un lado y otros por otro. ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, ay, la chica! ¡Ay, madre! ¡Ay, el niño! ¡Ay, el niño! ¡Ay, el niño! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Ay, Dios mío! ¡No me lo creo!